Song Battle, la batalla de las canciones eurovisivas en Eurovisión Sound con José Rodari. Hola a todas y a todos. Si la semana pasada nuestra Song Battle tenía lugar en un país con una relación complicada con el festival, esta cambiamos totalmente de tercio. Aterrizamos en una pequeña isla en el medio del Mediterráneo cuyas gentes adoran, y lo tengo escrito en mayúsculas, Eurovisión. Spoiler, no es la isla de las tentaciones. Muchos la conoceréis por ser el destino favorito para aprender inglés con las becas MEC de toda una generación de universitarios. Otros por llevar el mismo nombre que una famosa bebida o un producto de cuidado felino. ¿Que todavía no sabéis a dónde nos vamos? ¡A Malta, cariños! ¡A Malta! Enfrentamos a dos divas de esas que tanto nos gustan y que hicieron historia consiguiendo los mejores resultados para su país hasta la fecha, aunque no con estas canciones. En primer lugar, The Wonder I Love, la canción con la que Kiara representó por primera vez a Malta en 1998, obteniendo un tercer puesto. Y en segundo lugar, Wolf on Water, cantada por Iralosco en su segunda participación en Eurovisión 2016. Y la ganadora, por abrumadora mayoría, es... ¡Wolf on Water! ¡Angora! de Iralosco. La historia de esta candidatura es cuanto menos curiosa, ya que Iralosco ganó la preselección nacional maltesa con el tema Camilio. Se ve que tanto la cantante como la delegación no debían estar muy contentos con la elección, ya que se acogieron a una cláusula en la que se le permitía al ganador cambiar de canción. Un jurado internacional y varios expertos locales fueron los encargados de hacer la elección final de un total de 10 canciones, entre las que estaba una versión renovada de Camilio y, por supuesto, Wolf on Water. Y a juzgar por los resultados, el cambio no les fue nada mal. Wolf on Water quedó tercera en su semifinal y obtuvo en la final un nada desdeñable duodécimo puesto. Y tranquilos, no se me ha olvidado, he dejado la anécdota para el final. Iralosco actuó estando embarazada de su primer hijo, un bebé que le trajo más suerte que a las otras embarazadas en la historia del festival, ya que no pasaron del puesto 20. Sin más dilación, os dejo con la canción. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!